La palabra nunca va a mentir. Pablo dijo que en los últimos tiempos veríamos estas cosas, que personas que tienen comezón de oír buscan maestros de acuerdo a su concupiscencia. En otras palabras, que si el pastor, por lo menos de mi congregación, no está predicando algo que satisface mi carne, yo solamente tengo que entrar en YouTube. Bueno, ahora el tema de YouTube también es lo que decíamos en las redes, pero mucha gente que se congrega online y salta de un video al otro, de un pastor al otro, de un mensaje al otro y a veces termina siendo también un problema porque agarran todo lo que le gusta de cada quien, pero no tienen quien los dirija ni quien los guíe, los oriente. Por eso después les cuesta también cuando están en una iglesia permanecer en esa iglesia, ¿no? Sí, sí. A mí me encanta porque la palabra abarca este tema que tiene tanta tela de cortar. Es la realidad de que hay personas que simplemente no tienen el discernimiento o la capacidad de entender lo que la escritura te manda y lo que te ilustra como un corazón que tiene hambre por Dios y su palabra fiel y su palabra pura. Yo creo que en la temporada o en la sociedad que por lo menos en el contexto mío de este lado, yo diría que estas clases de personas no tienen discernimiento bíblico, no tienen un fundamento realmente fundamentado en las escrituras, tienen falta de discipulado, están pasando tal vez por cosas en su vida personal y están buscando simplemente lo que lo puedan ayudar a ellos pasar de un momento a otro, pero no entienden que Dios le ofrece más y algo más profundo que realmente están buscando por cortar los frutos malos del árbol en vez de cortar la raíz.